Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! Como la huehuete, el árbol nacional mexicano por votación popular. Flores como el cempasuchil, la nochebuena, la flor de alcatraz, flor de árnica, las magnolias, representan la belleza y esplendor de este hermoso país, entre otras flores. La dahlia es la flor nacional de México. Y a quien describiremos en este sencillo video sobre flores nacionales. Esta hermosa flor, el 13 de mayo de 1963, fue oficialmente constituida como flor nacional de México por el presidente Adolfo López Mateo. La dahlia se ha reconocido hasta la actualidad más de 35 especies, plantas que se localizan mayormente en México, otra parte en Guatemala y otra en Costa Rica. Con la diversidad de la flora, seguramente estarás cultivando una en tu hogar. Sabrás algo interesante hoy, y esa hermosa planta conocida como dahlia, es la flor nacional de México. Además de ello, ¿sabías que esta hermosa flor en localidades como Puebla, Osaka, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, se cocina en los tubérculos? Además se realizan ensaladas con los pétalos. Por ello, se constituyó como flor nacional y símbolo de la horticultura, por decreto presidencial en el 1963. Es una planta hermosa, vive junto con las familias de los pirazoles y las margaritas. Los españoles tuvieron primer registro de la dahlia a finales del 1700, y se conocía como Acotli guananoensis. No podrás aprender ese nombre, yo no podría, pero lo hemos mencionado. Casi en este mismo tiempo, los aztecas domesticaron y cultivaron la dahlia. Usaban la flor para adornar templos y casas. Como inspiración también crearon tejidos y utensilios. Teñían las telas de algodón y hasta la usaban como ingredientes en la cocina o como remedio natural. De ahí que a los antiguos mexicanos le llamaba sicamiti. El tamaño de la flor de la dahlia puede ser clasificado en gigante, cuando el diámetro supera los 25 centímetros. Puede clasificarse como grande cuando entra en los centímetros de 20 a 25. Y mediana entre 15 a 20 centímetros. Nos deleitan con sus hermosas y vistosas flores de diferentes colores. Estas son vistas durante todo el verano y principios de otoño. Son colores espectaculares. El uso de la dahlia es ornamental y también de otras formas como anteriormente te he dicho. Ahora te voy a dar algunos tips para cultivar las dahlias. Mantener la planta en un lugar soleado va a favorecer la floración. Suele darse en cualquier suelo, pero si añades los nutrientes mediante el riego y no en el sustrato, ella estará mucho mejor. Así que le vamos a hacer una mezcla de sustrato neutro. Además de esto, no olvides que no puede quedar encharcado. Pero como en invierno no le vamos a regar, vamos a añadir una poca cantidad de sustrato mezclado con gallinaza. Esto le va a permitir aguantar este tiempo. El tamaño se ramifica si mantienes la poda de formación. Así que cuando emberejan los brotes altos y ya hayan florecido, cortale un poco para que se extienda mucho mejor la planta. La dahlia tiene muchas flores, pero algunas de ellas brotan y no tienen fuerzas para formarse. Es posible que tengas que recortar algunas de las flores viejas que ya tienen tiempo y así mantener la planta floreada. Cuando la cultives directamente en el jardín, deja un espacio entre una planta y otra. Como ya te había dicho, algunas dahlias son plantas ornamentales y otras se utilizan en platos de cocina. Así también como algunas se utilizan en ambientes medicinales. Estas mejoran problemas de nutrición y contribuyen en la lucha contra la obesidad y la diabetes. Es maravillosa la creación de Dios. Siempre nos causa sorpresa. México, ¿cuántos colores tienes? Los colores traen alegría, entusiasmo y vida. Nos encantan todas las flores y las dahlias también. Gracias por ver este sencillo video sobre la flor nacional de México. Espero que te haya gustado. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.